¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bollers, episodio 16, episodio clave para el futuro de las votaciones de Bollers. ¿Podría salir un ganador de esta gala? Lo veremos más adelante cuando hagamos las votaciones. Ahora sí, vamos allá. Gracias Bilbao por esa súper, súper, súper parada. Vamos allá con la gala. ¡Familia! Tenemos una buena noticia y una mala. ¿Por cuál queréis que empiece? Por la mala, Miguel. ¿Por la mala? Claro, para después alegrar, ¿no? Porque él me dijo... Me heysen. Vale. La mala, la mala. Se empieza por la mala. La mala, claro. Es que Emi y Tabla no están hoy con nosotros para acompañarnos en este debate. Yo no los veo. Yo tampoco. Emi está malo, ¿vale? Emi lleva una semana malito, así que le deseamos que se recupere. Y la Tabla está currando. No hemos podido guardar horarios mejor que esto. Así que tendremos... Nosotros ya las tenemos las votaciones de ellos dos. Tendréis que hacer un poco de voz de ellos dos, intentar pensar en su mente un poco para ayudarles también a defenderse cuando los ataquéis. Y la buena, la buena de los jugadores no la saben. No la saben, no la saben, no la saben. Yo tampoco. Tú tampoco. Sí, tú no lo vas a saber. No lo vas a saber tú antes. Coño. La buena, señores y señoras, es que... Oficialmente, para la final, para las fechas de la final, que después daremos también con el sitio donde se va a hacer, va a haber merchandising de Bowlers. Para todos vosotros, para todo el mundo que quiera vestir con el flow de Bowlers, lo enseñaremos muy pronto. Aún no, ellos no lo han visto, no saben nada, pero va a estar muy, muy, muy guapo. Lo ha hecho un diseñador top de España, así que pronto lo podéis ver. Señores, victoria en Bilbao, 2 a 0, en un partido distinto, un partido diferente. Para mí, mi opinión, aquí ya era el sitio físico más bonito que hemos visitado desde que hemos empezado esta serie. Había muchísima gente, era muy grande el sitio, la verdad que no sabía tan lleno como irse en Pacífico, pero para mí, a nivel de personas, había muchísimas. ¿Cómo sentisteis el ambiente vosotros en Bilbao? ¿Cómo recibió, Gerson? ¿Dale tú? Bien, bien. Los quería mucho, eso también. A mí no me gusta del todo, pero bien. ¿A ti te gusta más que te vayan en contra? Claro, Giron. ¿Pero por qué mientes? Es mentira. Me dijiste la última vez. Me gusta más que me animen, me dijiste. No, pero eso a mí, en concreto. Cuando me dicen que yo soy, que yo hago bullying y tal. Cuando es futboler, me gusta más. Claro, o sea, gusta que vayan hate contra el equipo. Claro. Edu, fuiste uno de los protagonistas de la parada. ¿Qué opinión tienes con la audiencia, con la gente? ¿Cómo te recibieron y por ti con el partido? ¿Sensaciones? A mí me recibieron muy bien. O sea, yo contento con la gente de allí. Es verdad que era un poco más frío que en Pacífico y tal, pero es que la gente que vio el vídeo, no sé si la gente vio el partido completo, pero las hostias que me dan no se ven. Entonces, mi reacción está un poco fray de contento. ¡Guau, guau! ¡Truéganle el pañuelo de una vez! Tiene que llorar mínimo una vez por día. Ya, tráele el pañuelo. Mosto no te mandó el pañuelo por correo, te lo tenían que mandar. Quería hablar también de este tema. Creo que Mosto es de los capitanes que más se ha involucrado en el mejor capitán, ¿lo dices? Consiguió equipaciones para su equipo y para mí algo top fue el beef que nos tiró también a los jugadores y a mí en sus redes y cómo aprovechó eso para crear hype. ¿A ti no te gustó? Sí, sí, también te gustó. Sí, también te gustó. Claro, claro, no había tanto hype. A mí me encantó, sí, sí, también. Después, otra cosa que quería explicar, muy importante, es el tema del equipo. Ha habido muchos comentarios diciendo que el equipo de Bilbao era el peor con el que hemos enfrentado, que hemos preparado un equipo malo para que los niñitos de bowlers ganen. Vale, voy a dar el contexto. Pues daré mi opinión. Bilbao es el único equipo que desde bowlers no conocíamos tanto. ¿Por qué? Muy fácil la explicación. En Madrid, en Zaragoza o en Valencia conocemos a mucha más gente. Eso es así. Yo los nombres los conocía, aunque con un mínimo contexto, en todas las ciudades. Menos en Bilbao. En Bilbao dimos este trabajo de fichar a alguien de fuera, o sea, alguien que no... Y entonces se hizo ese equipo. Yo no sabía si íbamos a jugar contra Michael Jordan y compañía o si íbamos a jugar contra alguien de peor nivel. No lo sabíamos lo que nos hemos encontrado. Es verdad, para mí fue el peor equipo. Y no tengo ningún problema en decirlo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Creo que se puede decir. No, hay que ser sinceros. El pivo de ellos era horrible, el pivo. ¡Guau! Yo creo que el pivo no jugaba. El pivo para mí no jugaba a básquet. Bueno, yo no quiero que la gala se base en tirar 100, no. Pero hay que ser sinceros, no pasa nada. Igual que hemos sido en otros momentos con diciendo que un jugador era muy bueno, creo que hay que ser sinceros, no pasa nada. Pero por ejemplo, Bilbao era peor equipo, pero hicieron más que en Madrid y en Madrid eran mejores, por ejemplo. Eso es verdad. Lo que yo pienso también es, a lo mejor eran peores a nivel de talento, pero a nivel de energía, para mí, la energía que dio, por ejemplo, el base pequeñito, si lo hubiera dado a otro jugador en otra ciudad, nos hubiera reventado. Es verdad que él sacó lo máximo de lo que tenían, yo creo. Y eso sí que lo pienso. Sí, eso es verdad. ¿No? A nivel de energía, lo que se sintió ahí. Pero que también jugaron tres nada más de ellos, porque los otros tres para mí estaban asustados y uno no jugaba. A ver, yo creo que hicieron más porque les dejamos hacer más también. También es eso. Yo no vi a los muchachos esforzándose mucho tampoco. A nivel de intensidad, tampoco fuimos tan intensos. ¿Crees que esa actitud se te puede, por ejemplo, a ti, ahora que has dicho tú esto, se te puede tener en cuenta a la hora de votarte? Totalmente. Yo también. Pregunto, yo te pregunto, como si yo fuera un espectador a la hora de votar, ¿no? Totalmente, claro. ¿Puedes decir? Sí, sí, sí. Hemos dicho siempre, se puede tener en cuenta cada uno lo que quiera. No es por qué no decís uno a dos. Es mi pregunta, ¿eh? O sea, yo lo pregunto desde lo que preguntaría si yo fuera un espectador de bowlers. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se fue al 100%? Porque estamos en bowlers y no estamos en liga catalana, bla, bla, bla. Yo tengo la respuesta. A ellos les gusta motivarse con gente buena. Cuando encuentran a una persona que no juega a un nivel superior a ellos o al mismo nivel, ellos no se motivan y juegan andando. Entonces, imagínate que esto te puede costar el no ganar bowlers porque no fuiste al 100%, la audiencia lo ve y no te vota. Yo le estoy poniendo una situación que se podría dar de decir, o sea, mira, Keita está líder de los puntos. Imagínate que Denis sí que fue al 1000%, la audiencia lo valora y por culpa de tener la actitud de, bueno, pues voy a ir más tranquilo, te castiga mucho. Yo lo pongo en situación de... Pero que yo lo vi en general. Vale, vale, no. Yo me aseguro de que yo iba a terminar el partido y luego ya de segundo punto es tranquilo porque, no sé. Yo vi en general que ninguno estaba jugando al 100%. Denis, has hablado poco, tú estabas actualmente segundo, no, tercero, tercero, de verdad, 106, 105, ¿no? Vale. ¿Me voy yo de la conversación? No, 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 pero yo le quería preguntar a Denis cómo lo viste tú. Se hablaba mucho del duelo entre Gerson y Keita en lo más alto de la clasificación, pero tú estás igual allí con ellos. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo viste tú el partido? A ver, yo lo vi muy tranquilo, la verdad. El primer partido, es verdad que cuando entramos Keita y yo empezamos a meter, porque hasta que no entramos no metimos ni una. Esto te lo acabas de soltar así por la puta cara. Esto es verdad. Son facts, son facts. No, 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 no. Son facts. Llevamos un 0 de 8 antes de entrar. Esto no me gusta, eh. A la que empezamos a meter. Cuando lleva pocos votos, tiene una personalidad. Cuando ya tiene más votos, tiene otra. O sea, era tu hermano hasta que se ha visto que está a un punto y dice, a tomar por culo la hermandad. El apellido que le den por el culo. Yo no he dicho nombres, lo he dicho el equipo. No, no, ya, ya está claro, está claro. Pero… ¿Has dicho Mille? No, no, no. Han dicho tú. A mí me está gustando que no estáis tirando a los que no están. No, no, sí. De momento. Vale. ¿Algo más del partido que queráis destacar? Que el Moto Papi mucho habla ya, pero se cagó. ¡Guau! Sí, Moto Papi no habló más después del primer partido. Yo le busqué. Yo le busqué bastante, pero… Yo le dije que yo era el abuelo. El abuelo es lo de helado. Él no me llega. Vamos allá con las votaciones del Team Bilbao para el MVP. Empieza… Yo, yo, yo. Edu. Yo, mi amigo que me dejó un sello de discoteca, Eli, el base. Hay que jugar contra el otro. Vale. Eli también, por el show. ¿Denis? Yo a Usois. ¿Shooter? Yes. Yo también, el shooter es lo es. Bueno, opina tú, aunque no lo va a votar. No lo va a contar, Diego. A mí el shooter no sirve. Creo que no estás votando quién no es el MVP, chamo. O sea, quieres relajar hasta cuando damos el MVP, macho. Pero a mí me gusta más el enano, porque el enano… Tiene nombre de enano, joder. Es que falta respeto a todo el mundo, tío. Este. Ya voy. Eli, Eli. Eli da show, Eli da show. Vale. Le pongo el mundo. Vale, mi MVP va a ser Osois también. Creo que sí. Creo que, aparte, creo que dentro de todos es el que más nivel puede dar en la final. Y aparte, como no hay shooter, pues me mola, me mola la situación y que se venga Osois. Faltan los votos de Emilio y de Ángel. Los tendremos pronto. Pero bueno, estate atentos al Instagram de Ballers, porque publicaremos el MVP hoy mismo o mañana. Vale, pues antes de ir con las votaciones del equipo del Team Ballers, vamos allá con la presentación de la final. Es un secreto a voces que el 18 de noviembre va a ser la gran final de Ballers contra el Team Anti-Ballers, contra el Team Final. Va a estar formado por todos los MVPs de las ciudades rivales dentro de lo posible. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos jugadores que jugó en verano, que eran jugadores de equipos profesionales y que a lo mejor no pueden venir. Entonces, cuando sepamos el equipo exacto, lo diremos por redes. La idea es que cada ciudad esté representada. Eso seguro. ¿Qué día? 18 de noviembre, ya lo hemos dicho. Hora a las 4, donde esperemos veros a todos y hacer un show como nunca visto. ¿Creéis que vamos a partir el récord? Sí. ¿Confianza plena? Sí. Y nos va a temblar en la mano, nos tiembla ahí. Así que nada más. Todos atentos a las redes de Ballers. Por supuesto, en Instagram. Y vamos allá. Últimas votaciones antes de la final. ¿Quién empieza? Por última vez. Vení, se toca. Va, empiezo yo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjale, déjale. Que te ha traído la manta de casa. No está la conversación. Vale, va. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Vale. 5 puntos a la tabla. No hay nada que decir. No hay nada que decir, ¿eh? No, no voy a decir nada. Vale. 4 puntos a Keita. 3 a Hedson. 2 a Edu. Y 1 a M. Está más claro, ¿no? ¿Ah, sí? No, no. Te has tapado de la solta al primer comentario, ¿eh? Es lo mismo, siempre. Siempre me gustan 2. ¿Siempre te dan 2? Siempre. Es tu nuevo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Mejor que 1. ¿Tú sientes que quieres luchar por no caer último? O sea, ¿te importa caer penúltimo o último? Sinceramente. Sí. Prefiero que caer el último. Uh. Sin que haber sido nunca el peor jugador. Para narrativa. Para narrativa, ¿no? Nunca quedo último y quedo último. Venga. Edu, te toca. O sea, le pongo un mental y un, te pongo un 2. ¿Va? Tira de. Es que no me acuerdo. Ah, sí. 5 puntos. A ver, para que hace frío. 5 puntos Ángel. 4 Quinte. 3 Gerson. 2 Dennis. La mamá. Y 1 Emilio. No voy a argumentar. Creo que... Creo que está ahí. No hace falta. Me sigo dormiendo. ¿Y vamos a dormir? Vale, perfecto. No, no, no. No quería comentar nada. 2 5 es para tabla de momento. ¿Antes de vosotros 2? Venga, va. Porque me lo pides tú. Vale. Bueno, si quieres darle emoción y 1 y luego 2. No, no, no. Puedo, 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 puedo. Le doy lo de. Ah, sí, sí, lo tengo hecho. Sí, sí. Vale. Me apuesto que estoy penúltimo. Vale, voy a empezar por Emi. Emi, le da. No, lo dices tú. Dilo tú. 5 a Keita. 4 a Denisse. 3 a Gerson. 2 a la tabla. ¡Guau! Pero qué locura. Hostia. 2 a la tabla. Y 1 a Edu. Normal. 2 a la tabla. Relá. 2 a la tabla. Tranquilo. ¿Alguien puede seguir a Edu que te está yendo en el plató, por favor? Güey. Que te está yendo en el plató. Güey, pero no te vayas, que déjate el teléfono. Agárralo y después te va. Emilio nunca defrauda, tío. Ni estando aquí, la lía. La lía siempre, tío. Guau, pero qué problema acaba de hacer. El de la tabla se deja de último. Está en puto lo alto, bro. Lo llamamos. ¿A quién? A Emilio. Emilio, hay que matarlo, huevón. ¿Quieres conectar con Emilio? Sí. A ver si lo coge, a ver si lo coge. No te tiene cojones, eh, bro. No te tiene cojones. Se tira con el árbol, mete una, se te quita la camisa como Messi. ¿Por qué? No lo coge. Sabe que ha hecho algo mal. Lo sabes. Es consciente. Y las de la tabla las digo yo, va. Guau, pero dos. Tabla votó con cinco Denis, cuatro Keita, tres Gerson. Me da pelas ya mucho, eh. Dos Emi. ¿Emi? Edu y uno Emi. ¿Uno Emi? Uno Emi. Joder. Sí. Guau, pero qué casualidad. Y nos falta Gerson y Keita. ¿Quién empieza? Yo mismo. Venga, dale Gerson. Cinco para Tabla, cuatro para Lee, para Keita, tres para Denis. ¿Qué? Dos para Edu. Sí, dos para Edu. ¿Esta, Edu? Guau, pero... El vídeo habla por sí solo. Usted. Que jamás del mío. No, 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 yo voy a decir que... A mí me gusta porque el de Gerson es realmente el mix entre Chamo y Gerson porque le come la cabeza. No, no, no. ¿Qué le pasa al mío? Que los dos que faltaron, uno va de primero y el otro va de último. Eso está como raro. Bueno, ¿pasado o sí? Los dos que faltaron, la tabla va de primero y Emi de último. ¿Crees que el hecho de que Emi no esté aquí... ¿Es más fácil darle un uno? ¿Crees? O sea, es decir... No, a los muchachos le dan el uno sin creencia. A ver, sí. Señor. Bueno, yo le voy a dar cinco puntos a la tabla. Concuerdo con todo el resto. Y aquí viene la sorpresa porque a mí, como ya os dije, jugamos contra el equipo que para mí ahora era el equipo que más divertiría, me gustó mucho el papel que tuvo Emi. Sí, por tanto, le voy a dar los cuatro puntos al Edo. ¿Qué? Le voy a dar los cuatro puntos al Edo, sí, sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, no, en verdad. Y no entiendas. ¡Guau! No, no, no. En serio. En el primer cuatro, ¿no? Es la primera vez que yo veía encararse en medio, enfadarse en medio, enfadarse en medio. Mentira. Yo te di cuatro. ¿Enfadarse en medio? Enfadarse. Pero tú no has dicho lo tuyo, cabrón. Le di cuatro en otro. Para mí es como, hostia, por fin, ¿sabes? Grande. En la final, en la final me tengo que pegar, entonces, para conseguir un cinco, ¿no? Vale. Sí, sí, pero ganudo. Exacto. Entonces queremos o victoria o de pegas. Fuerte, fuerte, fuerte. Si no pega fuerte, no. ¿Tienen más talento o tienen más juego? Ahí, ahí. Estoy contento, ya. ¿Crees que si hubiera tenido esta actitud todo Boners, sus resultados habian sido diferentes? Sí. Yo le hubiera votado mucho mejor a usted. Ya sabes. O sea, a mí, ser bueno o malo me da igual. A mí lo que importa es con la gente que tiene… Vale. Sí, dale, dale. Espera, que voy aguantando. Vale. Entonces, ¿le doy tres puntos al Denys? ¡Guau! Sí. Tuve aquí mis dudas entre Gerson y Denys, pero vuelvo a repetir, es que… Se hizo 400.000 males. Contra el equipo con guapos, yo me hubiera desmotivado de hacer mates al final. Y él no paraba de hacer mates. En plan, no, no sé. Entonces, por esto le puse antes que a Gerson. Pero a nivel de partido, tuvieron un partido muy similar. Gerson le doy los dos puntos. Y a Levi en el último momento. Me ha habido otro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Crees que se ha votado así por clasificación? Jamás. Cuidado. Ve la verdad, ¿qué piensas? Siento como soy yo. Yo digo que todos los votos raros de todos bowlers, todos son para mí. Todos los votos raros. No, no, no. ¿Cuál? Y se puede mirar en los vídeos. ¿Estás en desacuerdo? Esta no. Esta es como que me lo dijo en Milbao ya. No, 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 no. No te estoy echando la culpa de nada. Digo los votos que todo el mundo se queda en plan… No. Claro que ahí es. ¿Se vas a quejar de los votos? ¿Se vas a quejar de los votos? ¿Se vas a quejar de los votos? ¿Dos MVP seguidos? No. ¿Se vas a quejar? ¿Se vas a quejar? Quejate, quejate. Aprevete. Aprevete. A mí no hay que un punto una vez este tío. Que no digo que solo a mí. Digo que yo estoy. Siempre. Vale, pero yo pienso una cosa con tus votaciones. Pienso que como empezaste tan fuerte… Pero eso no fue para mí. Yo digo la narrativa. Fue, Gerson, dos MVP seguidos. La exigencia que se le pide a Gerson, yo siempre he pensado que es más que el resto. Claro. Esto lo pienso. ¡Guau! ¿Estás de acuerdo o no? No me parece. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, en verdad. Yo empecé la gira metiendo 8 puntos creo, 7. Y ahora llevo 3 partidos metiendo 15-20. Bueno, 15-20 no, pero… Te has pasado 15-20. Ha pasado. Ha pasado, ha pasado. Pero 15-30 no te has subido, ¿sabes? Pero es que tú empezaste metiendo 20 igual en primer partido, o sea, en la primera jornada. Yo creo que el resto habéis mejorado mucho. Y Gerson, no han peorado, pero tampoco ha mejorado muchísimo. La presento. Narrativa. Entonces, que no tenga su madre. Fíjelo, ¿verdad? O sea… ¿Cómo puedes argumentar que yo sea el segundo peor jugador de Bilbao? ¡Sicario! ¿Cómo el segundo? Tío, bro. ¿Quién crees tú? No, no. Te pregunto. ¿Cómo me lo argumentas? ¿Cómo te argumento? De que yo fui el segundo peor jugador. Este es el pie que quería de verdad, joder. Te lo argumento. Sinceramente, por la calidad que tienes… Yo te dije que le pusieras un 1. O sea… ¡Jajajaja! No, yo no puedo compararte con una gente muy buena, pero contra gente a la que ves mucho mejor que yo no puedo compararte. O sea… ¡Es asunto! Pero eso lo castiga. ¿Le ponen un 2? ¡Claro! ¡Pero es que… ¡Pregunto! Claro, es que puedo meter 30 puntos, pero meto 20, ya. No, si te dijiste que le pusiera 1. Bueno, no sé si le hubiera puesto más. Pero es que no metiste tampoco nada del otro mundo. No hiciste ningún cross que dijeras wow. No hiciste ningún mate espectacular. O sea, no hiciste nada así fuera de lo normal. No hiciste nada más. No, mal, le fuera a puesto un 1, tú también. Rela. Además, se le tienen que argumentar los 2 puntos. A mí me dan 2 puntos todas las veces. Y me te argumentaron que algo. No, pero lo que es verdad es, hostia, en este caso es muy significativo porque es 2 personas que ahora mismo son los líderes de la clasificación. ¿Cuántos puntos le dices aquí? ¿Cuántos puntos? Cuatro. Es tanto. Yo te dije que le dieras un 1. Pero no, ¿por qué? Porque se está echando de la carrera. Los 4 son merecidos. Sí, sí, sí. No, la misma explicación que te dio él, mío. Muy bajo nivel de aquel lado y lo que él hizo es normal porque son más 4 a mí. Tonto, que eres tonto. ¡Guau! ¿Qué problema? ¡Bueno! Farmeando, ¿no? Una última cosa. Hablar que yo le doy 5 por el show. No le doy 5 por quien jugará muy bien. Ya. Ah, eso es normal, sí. No le doy 5 ni de broma. Yo en sala de ese le he desdado por la defensa porque no sé si robó 20 bolas. La guabona, pero es que la tabla se trabaja hasta los teléfonos de ellos. Has dicho la palabra con respeto al rival 20 veces para no cargarse. Y nunca ha sido con respeto. Siempre me hacía mucha falta de respeto. ¿Con respeto al final? Cuando tú dices con el respeto al rival ya le está faltando el respeto. ¿Pero por qué es la verdad? Vale, yo voy a dar las mías, va. Atento. Yo voy a dar las mías. ¿Puedo decir una cosa antes que digas de eso? Tú me dices una cosa en Bilbao, a ver si te acuerdas. No. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Te da igual a lo de Ida. Dime una hora. Guau, que esto no vaya a cambiar la votación hoy, por favor. Que no quiero que veas lo que... Yo hoy lo dejo, eh. Ya tú párame lo que tú quieras. No, no, es verdad. Es que lo pienso. Es que lo pienso. Vale, no cambies las votaciones. No lo voy a cambiar. Porque una cosa no... O sea, no voy a poder defender. Yo no diré que un rato que entres con los tuas. Ya tenéis en la banda un buen rato. Sin cambiarnos. La votación de tres. Yo soy el que menos juega de los tres. Upa. De los tres primeros de Boles, yo soy el que menos juega. Venga, hombre, va. Mentira, sale sin titular. ¿Qué? Yo no sé. Ya, no hay que matar a la Ute de Edo. Los de Juanos usa el banquillo. Cuando fuimos los mejores de Madrid, ¿eso es normal? De los tres que vamos arriba en clasificación, yo soy el que menos juega y yo no he llorado. Pero ¿por qué eres el que menos está...? El que menos está...? El que menos está aquí, acaba, acaba, acaba. El que menos está... El que juega a básquet no juega a ganar al MVP. No es tan divertido y alegre, ¿no? El que juega a básquet no juega al MVP. De él. De él. Bueno, yo voy a decir mis terminaciones. Ya veo que no soy el protagonista ya, pero no está bien. Con seis puntos yo coincido con todos. Se lo voy a dar a la tabla por un simple hecho de que activó muchísimo al público. Fue el que más se odió a nivel de robos. Por ejemplo, creo que muchos mates de Denis vienen de robos de tabla. Así que seis para la tabla. Cinco puntos se los doy a Denis. Creo que para anotación fue el máximo del equipo. No lo sé. Seguro, pero creo que sí. Y aparte creo que estuvo activo y no bajó, para mí, no bajó el ritmo viendo cómo iba el partido. Después le he dado cuatro a Keita porque creo que estuvo de MVP en el primer partido. Pero en el segundo, como muy bien ha dicho él, bajó el ritmo y se la peló a una barbaridad. Le doy cuatro. Para mí es una buena media. Gerson, creo que lo intentó. Creo que lo intentó bien. Y yo hablé bastante con él de decir, hostia, Gerson, es una oportunidad este momento en Bilbao para dar un todo de ti, pero no sé si te salieron tanto las cosas como pensabas. ¿Qué pasa? No digo eso, que creo que Gerson lo intentó mucho, pero no sé si le salió tan bien como le esperaba. Creo que se puso mucha presión de meter. Creo que eso le castiga un poco, pero no creo que jugaste mal. Creo que tres está bien. Dos puntos para mi colega Eduardo. Ahora voy a decir lo que le dije. Y después un punto para Emi, que estuvo menos acertado. Y creo que, bueno, coincido con todos vosotros, que le habéis dado un uno. Yo lo que le dije a Edu, que me ha dicho al oído y que puedo compartir con todos vosotros, porque si no, ya me estaréis preguntando, es que Edu nos dio el vídeo. ¿Qué significa eso? Edu fue quien hizo calentar a Mostopapi a la grada con sus piques y con sus destruyos. Le dije, Edu, para mí ha estado de 10 a nivel de actitud. ¿Es verdad o no? Sí. Es que es lo que pienso. O sea, yo pienso que Edu con sus piques. Sí. Joder, Edu, ¿por qué no me tienes ni un puto punto? ¿Cómo? ¿Es verdad? Él hizo un triple. Es así. Mi primer triple y todo. Canté gol. Cantó gol, tú. Mi primer triple y me llevo un 2, bro. Se cantó gol en el banquillo. Pero es verdad, joder. O sea, si votamos por eso, pues te he dado dos puntos. Pero los cuatro puntos salen de aquí. A ver. Porque gracias a él no me ha cumplido la parada. Casual. Sí, sí, no, yo esto lo compro. Votaciones del Team Bilbao. Claves. Y van a dar que hablar. Filip, su voto va para Gerson. Gabri, el pivot. Su voto va para Benís. Guille, banker. Su voto va para Keita. Tres votos diferentes. Osoic, shooter. Su voto va para Gerson. Aleluya, Dios mío. Eli, base. Su voto va para Keita. Qué risao. Y Sami, defensor. Su voto va para Gerson. El más votado es Gerson. Son tres votos. Claro. Son tus fans, ¿eh? Calle. No sé, no. Cuatro fans de Moles. No sé, no. Cuatro fans de Moles. Estos dos se han juntado. Sí, sí. Se han juntado. Esto es lo que hacías tú con Denís. No, pero ahora es Keita. Está ahí ahora. Ha cambiado. Pero Denís iba abajo y él lo ayudaba. Se va a arrepentir de haber olvidado tanto Gerson. Sí. ¿Para qué lo ayudaste tanto? A mí me cae bien, pero él le ha cagado a Keita. Se le subieron los humos de ese subido de puntos. De Mostopapi. Seis puntos, Denís. Cinco puntos, Tabla. Cuatro puntos, Gerson. Tres puntos, Jimmy. Ay, que hay que hay que da. Dos puntos, para Mr. Dos puntos. ¿Para Mr. Dos puntos? Eh, pues me esperaba menos, ¿eh? Y un punto para Emi. Me tardó un punto. Vale, y finalmente la audiencia ha votado de la siguiente forma. Lo recuerdo. De todos los votos, damos seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dependiendo de cuántos votos totales reciben de la audiencia. Ha votado más de 700, 800 personas. El MVP, según la audiencia, es Keita, con 2.249 puntos. ¡Guau! Tabla, con 2.237 puntos. O sea, por 8 puntos. A 12. 12 puntos de diferencia. Y Gerson, 2.165. O sea, está literalmente por una, dos, tres personas que han votado. De las 800, ¿vale? Entonces, de la audiencia se llevan seis puntos Keita, cinco puntos a Tabla, cuatro puntos Gerson, tres puntos Denisse, dos Emi y uno Edo. Lo que significa que los totales, después de toda esta parafarnalia y tal… ¿Total de bowlers o total de… Sumando bowlers, Bilbao, capitán Bilbao, tres, coaudiencia, todo. El orden de Bilbao es el siguiente. Abajo, por abajo. Por abajo. ¿De Bilbao o de bowlers? Joder, de la cara de Bilbao. Todo Bilbao, todo Bilbao. Ya, ya, ya. El peor jugador y que va a recibir castigo, Emi. Guau, qué pro. El segundo, con dos puntos. Eduardo se lleva el penúltimo sitio, otra vez. No he sido peor jugador ni una vez, ni un castigo. Es un genio. Es un genio. Es un genio el marketing. La última palabra de castigo, pero no hay nada. No se presenta. Veremos, veremos. Si salgo yo, sí, ¿no? Yo, Emi, si yo quedo el último, yo voy a ver castigo. Cuarto, Gerson, con 29. Cuatro puntos más, Denise, con 33. Keita, 38 puntos. Y el MVP, por primera vez, es la tabla. Así que... Chamo. El MVP, Ángel. MVP, Footlooker, oficialmente, Ángel pide la tabla. Se lleva su primer MVP. Con 40 puntos. Dos puntos más solo que Keita, tío. Es una puta locura. Nuestros matemáticos están mandando Keita. Nuestro papi irá a quitar el MVP. Nuestro papi irá a quitar el MVP, efectivamente. ¿Cuánto te ha puesto? Dos, ¿no? Tres. Sabiendo esto, matemáticamente, Keita no es el ganador de goles. Aún queda muchísimo que decir en la final. Así que, Denis, Gerson y el resto, por supuesto, aún tienen mucho que decir en esa gran final en Barcelona. ¿Algo más que decir? Opinión de las votaciones. No tienes nada que decir. ¿Te vas caliente a casa? Sí. ¿Con quién, sobre todo? Con ellos. ¿Con los jugadores? ¿Con quién? ¿Conmigo también? Con todos. ¿Con Bilbao, no? ¿Con Mosto? No. ¿Conmigo? No. ¿Conmigo sí, eh? Bueno, sí. Bollers, en general. Bollers. La familia Bollers, eh. Sí. ¿Sabes que te ha dado una votación todavía? No pasa nada. Nada más, familia. Chamo, ¿algo más? ¿Tú también te vas caliente de aquí? ¿Se ha roto algo aquí dentro? Bollers lo volvió a hacer. Normal. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Cáganmele la votación al mío. Normal. ¿Te lo están cagando, tú crees? Sí. Mira, ponlo así. Ponlo así, escúchame. Son seis paradas. Y hasta ahora hay cinco MVP. De los cinco MVP, ninguno tiene dos. Y el único que tiene dos va de tercero en la lista ahora, normal. ¿Y el que no ha sido ni una vez pero el jugador va peor? En la total. No, pero en el total, esto no es el total, total de los cinco partidos. Yo digo de los cinco partidos, este va de tercero ya, con lo que acaba de salir, porque yo iba por un punto. Va de tercero. Y le saco cinco puntos. Si tú te pones a ver, él tiene dos MVP y hay tres MVP que tienen uno solo nada más. Pero tú puedes saber si es el MVP. No, si sería el peor jugador en el resto. Explícaselo a él, yo no he dicho nada. No, no, ya te has quejado tú de goler, si yo te has quejado a ti, durante dos paradas que te vote en MVP, yo te dije, Gerson, te dejaré votar por los puntos, te dejaré votar por los puntos. Ya está. Y en los últimos partidos, no te he votado por los puntos. Bueno, familia, lo que está claro es que no hay que sentarse aquí a este lado, tío. Te cae mucho. Sí, sí, sí. Es el del Emi, ¿no? Sí, sí. Guau, ¿por qué dices eso? Nada más, familia, espero que os haya encantado. Os te voy a dejar un buen like si no lo estáis pronto, el castigo. Y muy, muy prontito nos vemos el 18 de noviembre en la gran final de Barcelona. Chao, familia. Chao.